Salvo en el corazón, mamá, que mamá Cuando perdí esta noche Que cumpliría bien de la vida Ahí nos vemos con el medio, vean como fuera Si tú me quieras con tu foco A ver, compañeros con las cuadras Recuerden que me puedan quedar conmigo por esto Seguí a ver, entramos de fin y pasamos a la lucha Pero más que te hayas escucho Porque decían en el mundo latino No, 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 no Mi poca, mi corazón Y también recuerda que no somos la lucha Ni lo podés y que menos somos la lucha Que es en la industria Más bien, más bien, más bien Y con juicio, sobranillas Y que gracias, ¿quién es el producto ¡Muy largo los calles! No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo en pie en el gol Si quieres no rompas, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero ¿Quién quiere ganar un boleto? También en la Cuerza de México, por sección del Fundo Latino ¡Muy gran aplauso para Marilena, como pudiera de San Luis! A ver, vamos a poner un poco de reglito para ver quién se gana el boleto Si van a la de 6, a ver quién se siente A ver, las chicas sexy, si queremos verlas en el de 6 para que el público decida quién se va a ganar el boleto para ir a ver el turno de México ¿Quién quiere bailar las que son? Queremos verlas en el de 6 para que el público decida quién se va a ganar el boleto para ir a ver el turno de México ¿Quién quiere bailar las que son? ¡Gracias por ver el video!